Saludos a todos y bienvenidos. Habló Quiñones previo a lo que puede ser su estreno en la selección. Yo me voy a acostumbrar al sistema de la selección, no vengo acá que la selección se acostumbre a mi estilo de juego, yo vengo acá a aportar, no voy a cambiar el estilo de juego de la selección, eso aportándole mucho al equipo, la verdad, en ataque como en defensa, partiéndome la madre por mis compañeros que a eso vine, el darle a entender ellos que van a tener un compañero dentro del campo y fuera del campo que los va a respaldar como el lugar. Mientras tanto el Jimmy contó a Hugo que todos los días se levanta pensando en la Copa del Mundo. ¿Del Mundo con México? Pues lo veo, aunque no está tan lejos, lo veo todavía lejano. Pasa el tiempo rápido. Es rapidísimo, sí, pero trato de ir concentración a concentración a Hugo, o sea, si es ahí lo que me despierta todos los días, sin duda alguna, pero ahora mi cabeza está en ganar noviembre el boleto a Copa América, mi cabeza está en Honduras hoy. Volviendo con Julián, David Feitelson dice que Quiñones fue impuesto y no una elección del Jimmy. A Julián Quiñones se lo impusieron a Jimmy Lozano. Quiñones llega porque le dijeron que lo tenía que llamar, no funciona la selección y es un jugador apto. Lozano cambió el discurso en unas semanas después de decir que no iba a llamar a naturalizados. Así lo dijo David Feitelson, ¿qué piensan? Los leo. Por otra parte, ofrecerían hasta 18 millones por Eric Sánchez. Fue Elizabeth Patiño de ESPN quien reveló en el podcast de Raza Deportiva la oferta por Eric. Hay una oferta de más de 15 millones de Sánchez derrayados, un poquito más. Tenían ese margen de 15 a 18 millones. Ya hubo plática, ya lo sabe Eric Sánchez y ya lo sabe la directiva. Pero Eric dice que no se quiere ir a otro equipo de México y prefiere esperar una oferta del extranjero. Así lo dijo Elizabeth Patiño. Raro si desde Europa no llega algo para Eric Sánchez. El nivel que trae ahora mismo es altísimo. El play-in no será miércoles y sábado. Según David Medrano, por petición de los equipos, se jugará jueves y domingo con la intención de tener a sus seleccionados que estarán volviendo para el miércoles. Los equipos prefirieron tener un día menos de descanso. El jueves de la próxima semana se juegan las dos llaves. El domingo el perdedor del 7 contra el 8 ante el ganador del noveno y décimo puesto. Para ustedes, ¿quiénes avanzan? San Luis León, Santos Mazatlán. En entrevista exclusiva con Iván Zamorano para TUDN, Alexis Sánchez confesó que existe curiosidad por probar suerte en el fútbol mexicano. Bueno, sí me gustaría jugar en México. El otro día estaba hablando con un amigo. No sé, me llama la atención porque hay equipos en México que son apasionados. Van por su club y todas esas cosas. Me gustaría, no sé cuándo, no sé en qué equipo. Hay varios que conozco, Pachuca, América. Me gusta América por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés. Así lo dijo Alexis Sánchez, que hoy sigue siendo jugador del Inter de Milán. Comenzó la renovación del Cruz Azul y según Récord, Iván Alonso será el nuevo director deportivo. Le van a dar las gracias a Óscar el Conejo Pérez. Sí, no continuará en el equipo. Martín Anselmi está prácticamente firmado, si no es que ya cerraron todo lo del contrato para ser el nuevo entrenador del Cruz Azul. Y aún están viendo qué van a hacer con Joaquín Moreno. Quieren que se quede en la estructura del club. Así fue el reencuentro de Luis Díaz y su papá luego de que fuera liberado. Momentazo. Es todo por ahora lo que tenía por contarles hasta este momento. Ya saben que pueden suscribirse para andar bien atentos. Un buen me gusta siempre viene perfecto. Aguanten un ratito y volvemos con más en el segundo video del día. Vamos.